En cabeza del presente acto, el señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof. La señora Vicegobernadora de la Provincia, Verónica Magario. El Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens. El Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa. Agradecemos también la presencia del señor Intendente del Partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, y de los Intendentes de Castelli, Montehermoso, Punta Indio, La Costa, Villa Gesell, Mar Chiquita, Necochea, Pinamar. A continuación vamos a escuchar las palabras del señor Intendente del Partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias, Gobernador, Vicegobernadora, Ministro de Turismo de Nación, Ministro Augusto Costa, colegas Intendentes. La verdad que para mí es un honor recibirlos en Mar del Plata, en nuestra ciudad, en la ciudad de todos, en una oportunidad tan importante y también para coronar esta parte del trabajo que venimos haciendo en conjunto los Intendentes con el Gobierno Provincial y con el Gobierno Nacional, más allá de lo puntual de este momento, de cómo venimos trabajando ya hace varios meses, pensando cuáles son las mejores soluciones que cada uno de nosotros tenemos para nuestras jurisdicciones, cómo dentro de un marco nacional y provincial podemos trabajar en cada una de las realidades de nuestros municipios. Y creo que eso es lo que más tenemos que destacar en este momento, fue el trabajo que venimos haciendo, lo que es muy importante para esta época, pero es importante también para el futuro, creo que en una situación puntual que tiene que ver con el empleo y con las cuestiones que tienen que ver no solamente con la economía, sino con vivir de esta nueva forma que nos ha tocado, es muy importante trabajar en conjunto, buscando las mejores soluciones y esto es parte de lo que estamos haciendo y que obviamente vamos a tener que seguir trabajando, creo que nos va a poner a prueba este tiempo para seguir trabajando los Intendentes permanentemente en comunicación, teniendo en cuenta la realidad de cada uno de nuestros distritos y trabajándolo en consonancia con el Gobierno Provincial y con el Gobierno Nacional. Así que les agradezco esta oportunidad, creo que es una de las oportunidades que tenemos que aprovechar para seguir trabajando juntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Intendente del Partido de General Pueyrredón. Acto seguido, vamos a escuchar las palabras del señor Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica de la Provincia de Buenos Aires, Augusto Costa. Hola, qué tal, buenas tardes. Bueno, la idea de este acto, de este evento es comunicar una serie de definiciones que se fueron tomando, como decía el Intendente de General Pueyrredón, a partir del trabajo coordinado entre el Gobierno Nacional, el Gobierno de la Provincia y los intendentes y las intendentas de las diferentes jurisdicciones respecto a la temporada de verano 2021, que como sabemos va a ser una temporada típica porque nos encuentra en medio de una pandemia, lo que nos está obligando a cambiar muchas de las lógicas, muchas de las dinámicas que estamos acostumbrados históricamente para la temporada de verano, pero que nos exige poder dar previsibilidad para que quienes tienen la posibilidad de tomarse unos días de vacaciones en el verano puedan hacerlo con tiempo, planificando y sobre todo quienes tienen actividades relacionadas con el turismo en cada uno de los municipios, puedan también ir haciendo las previsiones y los trabajos correspondientes. Entonces, lo que vamos a definir ahora son cuestiones centrales para poder pensar en la próxima temporada, pero como esta enfermedad nos está enseñando, aprendemos día a día y muchas de las cuestiones que nosotros estamos definiendo ahora son con el conocimiento, la información y la situación que hoy estamos enfrentando y los escenarios que se pueden anticipar. Pero por supuesto, todo va a estar sujeto a la evolución de la situación epidemiológica y confiamos en que, dadas las circunstancias que nos tocan atravesar, vamos a tener la mejor temporada posible. Que en principio, una de las principales definiciones y acuerdos que tuvimos tanto con el Gobierno Nacional como con los intendentes, es que tenemos que apuntar a una temporada lo más extensa posible para poder permitir que quienes tengan la posibilidad de viajar, lo puedan hacer con la mayor cantidad de tiempo posible para que no haya aglomeraciones o que se junte mucha gente en los centros de veraneo en el mismo momento, que es precisamente lo que hay que evitar. La cantidad de gente que tradicionalmente vemos en las playas, en las sierras, en los ríos, en los centros de veraneo y toda junta en las condiciones actuales no va a ser posible reproducir esta temporada. Entonces, lo que acordamos es que la temporada va a tener dos etapas de inicio, una primera etapa que va a comenzar el 1 de noviembre para los propietarios de inmuebles que no residen en los municipios turísticos que van a poder empezar a ir a sus propiedades, a tomarse sus vacaciones a partir del 1 de noviembre siguiendo los cronogramas y las definiciones que en cada uno de los municipios se tomen. Es decir, va a estar la posibilidad a partir del 1 de noviembre de que los propietarios no residentes vayan a los municipios donde tienen sus propiedades, pero cumpliendo con todas las normativas y disposiciones locales. Para los turistas en general, es decir, para los viajantes que no tienen propiedades, la temporada va a comenzar oficialmente el 1 de diciembre y en conjunto la temporada se va a extender hasta Semana Santa de 2021 hasta el domingo 4 de abril. Entonces vamos a tener una temporada extensa donde la idea es que los turistas puedan tomar decisiones con tiempo, puedan ver en qué momento les conviene viajar y la idea es que también los adultos mayores particularmente y los grupos de riesgo que puedan tomarse unos días lo hagan sobre el final de la temporada. Es decir, para el mes de marzo, evitando los primeros meses donde suele haber público en los centros de veraneo más joven, más movimiento y obviamente dado que todavía no tenemos certeza de si va a estar la vacuna disponible, las condiciones en las que vamos a llegar, vamos a fomentar que los adultos mayores y los grupos de riesgo se tomen vacaciones más tarde. Entonces, primera definición importante tiene que ver con la extensión de la temporada y las fechas de inicio y finalización. Toda la temporada va a estar sujeta a dos cuestiones. La primera, los protocolos y normas para la realización de las diferentes actividades habilitadas que va a tomar el Gobierno Nacional, el Gobierno Provincial y los Municipios para que se cumpla con lo que esperamos respecto a las normas de higiene, de distanciamiento y de prevención. Que de eso se trata, de continuar con todo este trabajo y todo este esfuerzo enorme que está haciendo la sociedad argentina durante los meses de verano para evitar que la enfermedad se propague y que genere problemas en el sistema sanitario y genere problemas en la salud de nuestra gente. Entonces, todas las actividades asociadas al turismo durante la temporada de verano va a estar sujeta a protocolos desde la gastronomía, el alojamiento, los espacios públicos, las playas, protocolos que ya muchos están aprobados en la provincia y que se adaptarán a las condiciones del verano, otros se terminarán de definir, pero tanto en lo que hace a las actividades en el municipio como a los protocolos de transporte que también ya el Gobierno Nacional tomó definiciones respecto a cómo va a funcionar el transporte durante el verano y que en provincia vamos a tomar las medidas consistentes con las disposiciones nacionales, va a estar todo entonces protocolizado y regulado. Pero esto obviamente también va a exigir conductas individuales muy responsables donde no alcanza con los protocolos si la gente que va a viajar no mantiene la distancia social, no mantiene la obligación de usar barbijos o tapa nariz boca, las cuestiones de prevención de higiene, de limpieza de manos habituales, es decir, todo lo que ya aprendimos a hacer durante este año y que vamos a tener que ser muy rigurosos durante la temporada también para poder seguir cumpliendo. Entonces, en principio las actividades van a estar cada una con su respectivo protocolo y lo que definimos que lamentablemente no vemos que estén las condiciones como para poder hoy anunciar que se van a poder realizar, son actividades de entretenimiento, esparcimiento o culturales en espacios cerrados que lo que los expertos epidemiológicos nos asesoran permanentemente es que hay que evitar espacios compartidos, cerrados, sin ventilación natural y entonces muchas de las actividades que habitualmente también disfrutamos en el verano, este año, hoy parece difícil que se puedan llevar adelante y vamos a trabajar con los diferentes sectores para que se puedan desarrollar en ámbitos abiertos o en otro tipo de condiciones cumpliendo con los protocolos. respecto a actividades deportivas, van a estar permitidas en cada uno de los municipios las actividades que el Gobierno Nacional autorice en función de la fase epidemiológica en la cual nos encontremos, entonces nosotros en provincia simplemente vamos a adecuar a la realidad de nuestro territorio lo que el Gobierno Nacional establezca y en este sentido lo que vamos a hacer es definir si para gastronomía y para hotelería o alojamientos, limitaciones que en cada municipio van a tener que ver con las particularidades respecto a foros o a capacidades que se puede utilizar de lo que es la estructura hotelera o la estructura gastronómica también para tener la posibilidad de evitar situaciones donde haya más gente en estos espacios de lo que las condiciones sanitarias aconsejan. En todos los casos lo que no se va a permitir son permanencia o acceso a lugares de gastronomía o hotelería cerrados sin ventilación natural o por ventilador, es decir, los sistemas centrales de acondicionamiento de aire no van a poder funcionar porque son elementos demostrados de propagación del virus. Entonces, junto con esta restricción también en los establecimientos hoteleros no van a estar permitidos los espacios comunes para evitar también la aglomeración de gente que se reúna en espacios cerrados al aire libre cumpliendo con los protocolos, va a ser posible contar con ciertos de estos servicios, pero tiene que ser en lugares adecuados y que no se encuentren en espacios cerrados. Y también respecto a piletas en alojamientos cumpliendo con todos los protocolos, con aforos, con turnos, tal cual se está estableciendo en otro tipo de situaciones, van a permitirse bajo estricto control y seguimiento. Entonces, estas son definiciones respecto a hoteles, gastronomía y estas actividades particulares que, como les decía, no van a poder alcanzar o no alcanzar a lugares cerrados donde se realizan otro tipo de actividades y también en principio los campings no van a poder funcionar porque al disponer de instalaciones comunes, de baños y de vestuarios, son lugares donde el riesgo a los contagios es alto y no es conveniente contar con ese tipo de situaciones. Entonces, respecto a actividades y tipos de protocolos que se van a cumplir, estas son las principales definiciones y para poder viajar, para poder desplazarse en la Provincia de Buenos Aires, los turistas van a tener que bajarse la aplicación, una aplicación especial, tal como estamos acostumbrados durante todo este tiempo a la aplicación Cuidar, va a haber una aplicación Cuidar Verano específica para la Provincia de Buenos Aires donde se van a registrar todos los datos de quien va a desplazarse por la provincia con fines turísticos, desde el municipio donde va a vacacionar, con quién va a vacacionar, el medio de transporte, el alojamiento, se va a poder subir información que certifique o documente que lo que se está declarando tiene sustento, es decir, si se va a alojar en un determinado lugar, un certificado de reserva, un comprobante y toda esa información va a permitir que los municipios en cada uno de los casos validen el certificado para poder viajar. Entonces, con toda la lógica con la que se vino manejando hasta ahora la cuestión sanitaria respecto a la aplicación Cuidar en las diferentes fases del aislamiento sanitario preventivo obligatorio, va a haber una aplicación para el verano que va a permitir contar con la información, tener datos estadísticos sobre los movimientos y permitir que los municipios validen que las personas puedan desplazarse y tengan la correspondiente autorización. Por último, o últimas dos cuestiones para tener en cuenta, para quienes están pensando en viajar y para quienes tienen proyectos, emprendimientos turísticos, la cuestión de testeos previos, ya sea hisopados, PCRs o algún tipo de certificación sobre la cuestión sanitaria individual, no va a ser un requisito para viajar, es decir, no va a ser obligatorio ni exigido que haya testeos respecto a si uno está contagiado o no de coronavirus o tiene la enfermedad, por diferentes motivos, pero básicamente que se probó que no es del todo efectivo hacer un testeo masivo antes de los desplazamientos, pero sí va a haber en los diferentes municipios un refuerzo de los sistemas de testeo, de los sistemas de asistencia sanitaria, de medidas de prevención a partir de equipos interdisciplinarios, tanto gobierno nacional como provincia como gobierno municipal y en caso de que alguna persona que viajó a algún municipio de la provincia de Buenos Aires presenta síntomas, se hace un testeo y da positivo a coronavirus, va a tener que regresar a su lugar de residencia, es decir, la disposición inicial cuando aparece un caso positivo en circunstancias de vacaciones es que dentro de lo posible se regrese al lugar de residencia, porque la atención va a ser mejor, porque no se satura el sistema sanitario de los municipios turísticos y en ese sentido quien pueda volver va a tener que regresar a su hogar. En caso de que no pueda regresar la persona y su grupo estrecho contacto, obviamente cuando estamos hablando de que tiene que regresar la persona que se probó que está con coronavirus, también sus contactos estrechos, en caso de que ese regreso no sea posible, los municipios van a disponer de centros de aislamiento para cumplir con los protocolos correspondientes para evitar obviamente que la enfermedad se propague, esto en caso de que haya síntomas leves o situaciones asintomáticas, y también se está trabajando en el refuerzo del sistema sanitario en los municipios para que sabiendo que en cualquier temporada normal el sistema sanitario en los centros turísticos está siempre sujeto a presiones, que en esta temporada tan particular no tengamos dificultades para dar respuestas sanitarias ante la afluencia de turistas y la posibilidad de que haya algún tipo de brote o situación de crecimiento del contagio o situaciones de contagio que hay que atender. Entonces, a grandes rasgos, estas son las definiciones centrales que tomamos a partir del trabajo coordinado entre el Gobierno Nacional, los municipios y el Gobierno Provincial, y lo que sigue ahora es poner en marcha todo este sistema muy novedoso que tenemos que implementar para poder desarrollar una temporada turística, pero que con la misma lógica con la cual se tomaron estas definiciones y se llegaron a estos consensos, se va a trabajar para facilitar los desplazamientos en la provincia, las condiciones en las cuales fueron mencionadas y que, dada la situación epidemiológica, tengamos la mejor temporada posible. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Ministro. Vamos a agradecer la presencia de intendentes de General Lavalle y de General Alvarado, como así también la presencia del Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, del Ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, y de la Directora Ejecutiva de la ANSES, Fernanda Raberta. Ahora vamos a escuchar las palabras del señor Ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lámens, quien nos acompaña por teleconferencia. Hola, buenas tardes para todos y todas. En principio, celebrar estos anuncios que hizo recién el Ministro, Augusto Costa. La verdad que esto lo que hace es refrendar el trabajo conjunto que venimos teniendo, tanto con Augusto, como con sus otros 23 colegas de otras provincias, y lo primero que quiero marcar es que el hecho de que tengamos efectivamente temporada de verano es una decisión política del Gobierno Nacional en este contexto de tanta incertidumbre, no solamente en la Argentina, sino a nivel mundial. El hecho de haber decidido que tengamos efectivamente temporada de verano creo que es una decisión política que lo que hace es, en primer lugar, poner en valor la importancia que tiene el turismo. Bueno, para Argentina en general representa el 9% del PBI y más de un millón de puestos de trabajo, pero en particular para algunas ciudades, muchas de las cuales están representadas por algunos intendentes e intendentas que sé que están ahí. Recién vengo de un Zoom con intendentes de Córdoba también, entre la costa atlántica y Córdoba, representa más del 70% del total del turismo interno de la Argentina. Así que me parece que la primera definición grande en términos políticos es que efectivamente tengamos temporada de verano. Y en este marco quiero destacar el trabajo que se viene haciendo con todas las provincias en particular, en este caso con Augusto Costa y con su equipo, producción y turismo, porque hemos encontrado siempre muy buena predisposición, porque ya habíamos hecho una primera reunión con todos los intendentes de la costa atlántica, en la cual habíamos adelantado alguna de estas medidas, ahora podemos dar algunas certezas más, que creo que era un poco la demanda que tenían ustedes, como el sector privado también. Hemos desde el Gobierno Nacional lanzado una serie de medidas muy fuertes, muy agresivas, entre ellas el plan de preventas, que es un plan que se sancionó la ley de sostenimiento y reactivación del turismo que sancionó el Congreso de la Nación hace un mes atrás y que nosotros hemos podido reglamentar, y que es un plan muy agresivo de preventas que está funcionando muy bien, que tiene a todo el sector privado muy entusiasmado, que ha sido recibido con mucho beneplácito por ellos, que, como ustedes saben, reintegra hasta el 50% del total de lo que gasta cualquier turista para viajar por la Argentina durante todo el año 2021. Y eso, el otro día lo hablaba con el Intendente de Mar del Plata, con Guillermo Montenegro, que me contaba que ya está teniendo muy buena recepción en Mar del Plata, que inclusive lo ha promocionado en sus redes y que está ofreciendo la posibilidad de visitar Mar del Plata como seguramente el resto de los destinos de la costa atlántica durante todo el año, no solamente la temporada. Y en ese marco celebro también el anuncio del Ministro Costa de extender la temporada. Por supuesto que hoy lo hablábamos a la mañana con Augusto. No todo el país, no todas las provincias, no todos los municipios tienen la misma posibilidad de anunciar esta extensión de la temporada. Con algunas vamos a llegar más sobre la hora a llegar con una situación sanitaria considerablemente mejor que la que están ahora. Pero creo que el hecho de que la provincia de Buenos Aires, con lo que significa para el turismo nacional, puede empezar a dar este tipo de certezas es un gran paso adelante. Creo que tiene que ver también con esta agenda de post-pandemia que nos hemos impuesto desde el Gobierno Nacional, que tiene que ver con la reconstrucción de la Argentina, con la reactivación de la economía, con empezar a convivir con este virus, lamentablemente, esta nueva normalidad a la cual ya todos estamos acostumbrados, por lo menos hasta que esté la vacuna, llegó para quedarse. Y nos desafía a todos a convivir. Y parte de la convivencia con el virus significa, como decía Augusto, apelar por un lado a mucha responsabilidad social, pero también, por supuesto, con un ojo observador del Estado, vigilando que se cumplan esas medidas, vigilando que efectivamente el distanciamiento social se cumple en cada una de las localidades, el uso de tapabocas, el uso del colegel, bueno, todo a lo que lamentablemente ya estamos acostumbrados. En este marco quiero destacar solamente dos medidas más. Recién Augusto hablaba del refuerzo de la capacidad sanitaria de cada una de sus localidades. Esto va a tener que ver, como ustedes saben, con la instalación de hospitales modulares. Mar del Plata ya tiene uno construido cuando comenzó la pandemia, prácticamente. Va a haber dos más para la zona, digamos. Así que eso creo que es una gran tranquilidad para todos los turistas que puedan visitar la costa bonaerense. Por supuesto que, en primera medida, nosotros tenemos que velar porque no haya rebrote, ¿no? Porque no haya propagación del virus. Y en ese sentido, por ahí agregar a lo que dijo Augusto, más allá de toda la batería de medidas que anunció, que por supuesto que están absolutamente consensuadas entre nación y provincia, agregar que vamos a tener también el plan detectar en cada una de estas localidades, con la importancia que eso tiene, ¿no? La detección temprana del caso nos permite aislarlo y que no haya propagación del virus. Así que eso creo que es una gran noticia. Va a significar también una gran cantidad de recursos materiales y humanos de nación que van a estar puestos para que efectivamente tengamos temporada de verano. El turismo, estamos convencidos que va a ser uno de los grandes protagonistas de la reactivación de la Argentina por la importancia que tiene tanto el turismo interno como el turismo receptivo también. En una primera instancia vamos a trabajar para que efectivamente, como decíamos al principio, tengamos temporada, pero después seguramente una segunda etapa vamos a trabajar para poder tener turismo receptivo, porque significa también un gran ingreso para nuestro país. Así que lamento no estar ahí para acompañarnos personalmente, pero celebro esta iniciativa, celebro que empecemos también, como hablamos con Augusto a la mañana, a dar certezas, también a generar expectativa a aquellas personas que, aquellos argentinos o argentinas que tengan la posibilidad de tomarse unos días, que ya puedan pensar cuándo, cómo, cómo va a ser. Me parece que era algo que el sector necesitaba, que los intendentes necesitaban y que es parte de esta agenda de reconstrucción de la Argentina. Así que nada más, muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias, señor Ministro. Acto seguido, vamos a invitar a que brinde palabras al señor Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa. Bueno, querido Gobernador, Vero, Guille, Augusto y a todos los intendentes. No lo había visto, al Langa, cómo anda. La verdad, en primer lugar, quiero felicitarlo, Axel. Hoy tuvimos a la mañana una tarea importante que tiene que ver con el puerto de Mar del Plata y con la inversión en Mar del Plata. Y ya estaba con la cabeza puesta en esto, en tratar de poder contarle primero a los intendentes de los distritos turísticos, pero a los que viven y trabajan del turismo en la costa atlántica argentina que vamos a tener temporada. Que de alguna manera, así como nos hicimos cargo y pudimos enfrentar el riesgo que representaba pasar de 800 a 2.200 camas para atender la emergencia en lo sanitario, hoy también podemos, a partir de tomar la decisión de encarar la salida de la pandemia, podemos animarnos a llevar adelante una temporada, a tratar de reactivar despacito el turismo, a trabajar codo a codo con intendentes de distinto color político, entendiendo que salimos si salimos unidos, que salimos si trabajamos unidos, y entender que gobierno nacional, ahí lo veíamos a Matías, gobierno provincial y gobiernos locales, sin importar el color político, nos animamos a trabajar juntos para darle a los argentinos la posibilidad de tener una temporada, para darle al turismo la posibilidad de mostrar cuánta potencia tiene esa industria sin chimenea. Que genera tanto empleo, pero además que genera tanta actividad económica en los municipios, no solamente de la costa, sino en muchos municipios turísticos de nuestra provincia y de la Argentina. Bien decía Matías, nos tocan más de, si Dios quiere, 15.000 millones de reintegros de esa ley que aprobamos hace 30 días, que Matías la llama de preventa, nosotros la llamamos de fomento y desarrollo turístico del turismo para la Argentina y para los argentinos. Y entendemos que en paralelo nuestra obligación como gobierno nacional es ayudar al gobierno de la provincia y a cada uno de ustedes a que tengamos la mejor temporada posible con dos principios, cuidarnos y cuidar la salud de quienes descansan y quienes nos visitan y sobre todas las cosas empezar despacito a caminar la salida de esta pandemia. Muchas cosas vamos a poder hacerlas si nos cuidamos entre todos, algunas aún cuidándonos no las vamos a poder hacer como en otras temporadas, pero nos animamos a enfrentar el riesgo que representa recorrer una temporada porque pudimos enfrentar lo más duro de la pandemia. Así que en este trabajo al que nos invita el Gobernador de ser parte, de ser protagonistas de la salida de la pandemia, de la entrada hacia la temporada turística, pedirle a todos esfuerzos, esfuerzo, trabajo común y entender sobre todas las cosas que es con responsabilidad de todos que vamos a poder descansar sin dejar de cuidarnos y que esa es una tarea que tenemos que encarar en conjunto. No es responsabilidad de un Gobernador, no es responsabilidad de un Intendente o de un Ministro, es responsabilidad de todos, de los que tenemos función pública pero también de la sociedad. quiero felicitarte por el coraje, porque en un momento en el que todos especulan con ver cuándo y cómo toman la decisión, venís a una de las capitales federales de la Argentina, como es Mar del Plata, a decirle a los argentinos que vamos a encarar la temporada con responsabilidad, con cuidado, pero sobre todo con la decisión de empezar a recorrer la salida de la pandemia. Así que mi más sincera felicitación por el coraje para encarar la pandemia y también para encarar la salida de la pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Para finalizar, vamos a escuchar las palabras del señor Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Habla Axel Kicillof. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Un día largo en Mar del Plata, donde empezamos anunciando obras para el puerto, por eso nos acompaña también Fernanda Raberta, la directora de ANSES, por eso nos acompaña Mario Meoni. A esa actividad también nos acompañaba Sergio, nuestra vicegobernadora, el Ministro de Producción, y también Guillermo Montenegro, el Intendente de Mar del Plata. Pero ahora se nos sumaron 12 intendentes de la región que tienen que ver con lo que ahora estamos tratando de comunicar a toda la Argentina, que es que la Provincia de Buenos Aires, con muchísimo trabajo, con un esfuerzo muy grande de coordinación, con muchísimas reuniones entre los intendentes, las autoridades provinciales, las autoridades nacionales, porque también nos acompaña aquí el Ministro de Turismo, Matías Lámens, pero también los Ministerios de Salud Nacional, Provincial, los Secretarios de Salud de todos los municipios. Hemos llegado, yo creo que oportunamente, como recién decía Sergio, a tiempo, a un acuerdo, a una serie de reglas y de consensos para poder abordar la temporada de verano de este año. Muchos decían va a haber temporada o no va a haber temporada. La respuesta es esta, con protocolos, con cuidado, con aplicaciones, con responsabilidad y con conciencia, venimos a anunciar que va a haber temporada de verano en la Provincia de Buenos Aires. Recién Augusto enumeraba algunos de esos acuerdos, que son bastantes, parecen tediosos, pero son necesarios. Tienen que ver, por un lado, de cómo va a ser la vida en los centros turísticos. Y cuando menciono los dos intendentes, es porque estamos aquí en la costa atlántica, pero esto también afecta a nuestra provincia de Buenos Aires, a las sierras, a los ríos, a las lagunas, al sur de nuestra provincia, atractivos turísticos enormes, al delta, al delta del río Paraná. Ayer estuvimos en la isla Martín García. O sea, todos los destinos donde ya vemos que hay inquietud, hay necesidad, hay voluntad, hay ganas de poder tener unas vacaciones, de poder tener después de este año, para aquellos que lo puedan hacer, poder tener un descanso, después de un año tan duro y complicado. Pero para poder tener un descanso, lo lógico es que donde vayamos no estemos ni nerviosos, ni angustiados, sino que nos sentamos seguros y cuidados. Para eso es que hemos armado una serie de reglas muy rigurosas y bastante completas, porque creemos que para poder tener una temporada, y así como evitamos la catástrofe de la que hablaba Sergio, del desborde de camas en los lugares donde vivimos, en los lugares de trabajo, lo peor que nos podría pasar es no tener recaudos equivalentes justo cuando nos queremos ir un rato a descansar o podemos tomarnos un tiempo de vacaciones. Así que es para eso que con toda la experiencia acumulada, a través del intercambio, hemos llegado a un acuerdo unánime de cómo sería esa temporada. Esa temporada depende de las condiciones epidemiológicas. Lo que estamos observando en la Provincia de Buenos Aires es que aunque teníamos todos los números, todos los números, para que haya un desborde del sistema sanitario, porque somos 17 millones de habitantes en la Provincia de Buenos Aires, donde veníamos con una infraestructura sanitaria muy deteriorada y muy abandonada. Bueno, hemos podido pasar esa prueba de momento exitosamente en el conurbano, en la región obviamente más peligrosa y vulnerable para el virus, estamos viendo ya hace 6 semanas, 6 semanas consecutivas de caída en la cantidad de casos. Pasamos de tener 5.300 casos promedio por día, ahora 2.850 casos en la última semana, la mitad aproximadamente. Esto no fue ni magia ni milagro, fue producto de un esfuerzo conjunto y realmente un esfuerzo solidario de millones de bonaerenses. Los que tenemos responsabilidad de dirigencia, tomando las medidas que había que tomar, aun cuando fueran impopulares, diciendo lo que había que decir, aun cuando tal vez la tribuna quería escuchar otra cosa, hablando de los peligros, porque fue conociendo los peligros que teníamos que pudimos evitar la desgracia. Si lo hubiéramos ocultado, nos hubiéramos hecho los distraídos, hubiéramos hablado demagógicamente, seguramente hoy tendríamos ese desastre. Si no hubiéramos ampliado suficientemente el sistema sanitario en cada uno de los municipios, si no hubiéramos enviado barbijos, respiradores, si no hubiéramos hecho hospitales nuevos, como el caso de los modulares, ampliado los que había, si no hubiéramos distribuido recursos para pagar los sueldos en los municipios que tuvieron que afrontar inversiones grandísimas. Ha sido un trabajo titánico y ha dado buen fruto. Esta temporada, lo primero que vamos a plantear es que va a haber protocolos. ¿Se va a poder veranear? Sí, no como siempre. Es decir, que no vamos a poder abandonar todo lo que con esfuerzo venimos sosteniendo. Eso es uso de tapabocas, tapanariz y boca, lavado de manos, la forma de estornudar, las distancias sociales. La verdad que todo eso parece menor, pero créanme que es lo central. Es lo central, lo que parece lo de menos es lo que más vale. Es lo que está evitando que aquí haya un desborde de contagios sin freno. De la misma manera va a haber protocolos para el uso de todas las instalaciones, todos los atractivos, también para, como recién enumeraba Augusto, para los locales gastronómicos, para los hoteles, los diferentes lugares de hospedaje, todo con protocolo. No hay ni más ni menos que lo que venimos haciendo adaptado para una temporada de verano donde uno va a estar de visita. Sabemos que los municipios tienen muchísimas ganas de recibir turistas, pero sus habitantes no tienen ganas de que esto termine en contagios acelerados. Así que es una cuestión de convivencia y respeto mutuo. Así como viven del turismo, también el turismo los tiene que dejar vivir. Así que vamos a pedir esa cordialidad con la que nos reciben, que sea un respeto de los que van, atendiendo a las normas, respetando los protocolos, cuidando a los demás. También, además de todas estas restricciones en lo que solíamos hacer, va a haber una aplicación nueva, como la hubo para los permisos de circulación nacionales, que fue la aplicación Cuidar Nacional. La aplicación Cuidar tiene una adaptación para la Provincia de Buenos Aires. Y ahora va a tener una adaptación para la temporada de verano en la Provincia de Buenos Aires. Cuidar, verano. Va a ser una aplicación donde se va a poder cargar en qué días y con quiénes se pretende pasar el tiempo vacacional, en qué municipio, en qué lugar, en qué alojamiento. Así que va a haber que presentar alguna constatación de que se va a ir a determinado hotel, se va a alquilar determinada casa. Con alguna anticipación, ya daremos las fechas, porque como dijo Augusto, la temporada extendida empieza en noviembre, pero solo para propietarios. Y ahí ya hay, en cada municipio, reglas y procedimientos para que los propietarios puedan ir a sus casas. A partir de diciembre es para visitantes. Los visitantes con la aplicación Cuidar Verano. Esta aplicación se va a tener que llenar, y una vez llenada se le va a pasar a los municipios para que constaten la información y demos la autorización. Esa autorización va a permitir circular e ingresar al lugar de veraneo. Esto es muy importante porque lo peor que nos puede pasar es que nos descoordinemos, y haya días o semanas que no vaya nadie, y un fin de semana que a todos se les ocurre ir, y termina en desgracia. Entonces, para evitarlo, la idea es actuar de manera ordenada. Va a ser sencilla de llenar, se le va a girar a los municipios, va a estar la aprobación, y con la aprobación para ingresar al municipio en cuestión, ya va a estar todo trámite completado. Quiero decir también que este esfuerzo, desde el punto de vista del que va a venir, va a venir acompañado, por un lado, con lo que anunciaba Matías, con los planes también provinciales que hemos tenido para subsidios, para ayuda tanto a la oferta como a la demanda vinculada al sector turismo. Pero también va a haber una ampliación específica del sistema sanitario. Claro, quién se va a querer ir a veranear si piensa que cuando llegue no va a haber una instalación y no va a haber recursos sanitarios que puedan dar una respuesta. Por supuesto que, y esto lo quiero aclarar porque anduvo circulando, no va a ser un requisito tener un test negativo. ¿Saben por qué? Porque no sirve. Uno puede tener hoy un test negativo y mañana empezar a contagiar. Con lo cual el test negativo que parece un carnet para estar sano, la verdad que no lo es. Esto es lo malo, lo dañino y lo traicionero del coronavirus. Que uno puede tener y hay 3 días previos a dar positivo, que uno da negativo pero contagia. Entonces, conociendo todas estas circunstancias, lo que vamos a seguir es con los protocolos normales donde se va a testear al que tenga síntoma. Obviamente que el que tenga síntoma va por declaración jurada, ya va a estar excluido. Pero cuando vengan acá, el que tenga síntoma, también en los hoteles, etcétera, se les tomará la temperatura, pero el que tenga síntoma y de ahí sí positivo, lo que vamos a hacer es evacuarlo. Si lo puede hacer por sus propios medios, porque es asintomático pero contagia, tendrá que volver a su casa, hacer el aislamiento no en el hotel o no en el lugar donde se está alojando, sino hacerlo en su vivienda normal. Y para aquel que no lo pueda hacer, habrá aquí centros y lugares de aislamiento dentro de cada municipio para que pueda pasar esos días sin contagiar a nadie. El criterio es muy sencillo. El criterio es muy sencillo. Tomar todos los recaudos necesarios para tener temporada de verano, pero no para tener cualquiera, sino la mejor temporada posible. Por eso es muy importante que esto que estamos diciendo lo tomemos positivamente como un avance, estamos anunciando hoy cómo va a ser que van a poder, los que puedan, los que quieran, los que lo deseen, tener vacaciones en los, pero la verdad, diversos, impresionantes recursos turísticos que tiene nuestra provincia. Para nosotros, entonces, las precisiones sobre fechas, sobre protocolos, las iremos anunciando en conjunto con los intendentes. Ahora, lo que hay que saber es que a partir del 1 de diciembre y hasta el 4 de abril, se extiende la temporada, que va a haber que pedir una autorización para poder venir, que va a ser validada por los intendentes de cada uno de los municipios, constatando que tenga un lugar de alojamiento. Y lo digo para que se entienda bien, no podemos admitir, no nos podemos dar el lujo de que venga cualquiera en cualquier momento, a ver si consigue dónde quedarse, y tengamos un montón de gente circulando. Probablemente, agreguemos un certificado para pasar el día, si es que las condiciones epidemiológicas lo permiten, y alguien quiere venir de lugares cercanos a pasar el día. Es cierto, no es una temporada cualquiera, pero créanme, para nosotros es una enorme satisfacción, hoy, en conjunto con los intendentes, con ministros nacionales, con la provincia, poder estar anunciando que ya sabemos cómo, si lo respetamos, vamos a poder tener una temporada de verano 2021, conviviendo con el virus, pero también vacacionando y aprovechando los enormes atractivos y la enorme hospitalidad de la provincia de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Gobernador. Y de esta manera damos por finalizado el presente acto. A todas y todos, muchas gracias. Y que tengan todos muy buenas tardes.